A continuación, antes de que nos olviden, a continuación por HBO2, esta noche en HBO2, Dios Inc., los secretos detrás de la serie, luego, Academia de Vampiros, y después, Stretch. La más variada programación, esta noche en HBO2, tuyo en español. Ambos sabemos que en el sur, los votantes negros están fuera del censo y del derecho a las urnas. Preguntó en qué puede ayudar. Queremos una legislación federal que otorgue a los negros el derecho a votar. Este año no voy a hacerlo, no puedo. Ningún ciudadano de esta nación puede llamarse a sí mismo inocente, ya que todos somos responsables de nuestros semejantes. Si ustedes creen que a todos nos crearon iguales, vengan a Selma, únanse, únanse a la marcha contra la injusticia y la inhumanidad. ¿Te unes a nosotras, señor Lidl? ¿Nosotras? Pues Kate bajará a tomarse un mojito. Salud. No, 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 no. Bingo. Necesito que cuides a mi hija mientras no estoy. Ya te dije que no tengo espacio. ¿Qué pasa? Es mi hijo. Me aseguraré de que estés bien, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Ahora doy el abuelo? ¿Qué edad tienes? Papá, te lo digo. ¿De dónde está? Pues está dibujando. Te pagaré para que la cuides. No quiero tu dinero. Miren lo que dibujé. Esto es estupendo. ¿Qué piensas sobre esto, Oren? Sí, es un caballo. Estás viendo HBO2. Tuyo en español. Lo que he descubierto te ha transformado profundamente. Pero como estás diciendo que todas las religiones son un fraude, trataremos de ser dignos de este honor. ¿Quién eres? ¡Cínico! Si queremos que la verdad trascienda, tenemos que luchar. ¿Cuánto? Medio millón. Soy Salvador Pereira, uno de los hombres más buscados del país por un crimen que no cometí. No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debe arder y delirar al final del día. Rabia contra la luz en su agonía. El sabio en su fin ve justas las noches pues su palabra no dejó la marca que debía. Rabia, rabia contra la luz en su agonía. No hay nada que pueda hacer que pueda reemplazar el fútbol, que reemplace salir frente a 80.000 personas que están gritando. El día que me retiré, todo se detuvo. Inmediatamente. aún cuando eres realista, no piensas que va a terminar. Eso apesta. Yo no sabía dónde quería estar, no sabía quién era. Quiero volver a ser normal. Luego caí de nariz y me golpeé en la cabeza. ¿Lo sabías en ese momento? Sí, por supuesto. ¿Y cómo se siente saberlo en ese momento? Creí que la decepcionaría. Estás a punto de ver un documental que te lleva dentro del esfuerzo de la Liga Nacional de Fútbol para cambiar su cultura. Este fin de semana en HBO2 el sábado La Cenicienta El domingo Rápidos y Furiosos 7 Seguido de Premier Dios Inc. Este fin de semana HBO2 Tuyo en Español Tu tierra es una parte muy pequeña de una gigantesca industria. En tu mundo acostuma a pelear por los recursos. El tiempo es el producto más precioso de todo el universo. Su planeta es una granja. Júpiter. Esta noche en HBO2 Dios Inc. Los secretos detrás de la serie Luego Academia de Vampiros Y después Stretch La más variada programación esta noche en HBO2 Tuyo en Español A continuación antes de que nos olviden A continuación por HBO2 Música 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 Gracias por ver el video.